El discurso del Estado de la Unión es una tradición cuyo origen data desde la fundación de Estados Unidos como república. Es un momento no sólo de rendición de cuentas por parte del presidente frente al Congreso sobre su gestión pasada, sino también de trazar líneas hacia el futuro ofreciendo las ideas de políticas públicas hacia adelante. El discurso del Estado de la Unión es un mandato de la Constitución, y este año es el número 93 desde que esta tradición comenzó y el segundo del segundo término de Barack Obama. Entre los hispanos el tema más relevante es inmigración, pero ¿cuánta importancia le ha dado el presidente Obama a este punto? Veamos. En su primer discurso al Congreso, el tema migratorio brilló por su ausencia. Gracias que Dios los bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. En 2010 lo nombró por primera vez. Y debemos de continuar el trabajo de resolver nuestro sistema de migración quebrantado para asegurar nuestras fronteras, hacer cumplir nuestras leyes y cerciorarnos que todos que cumplen las leyes pueden contribuir a nuestra economía y enriquecer a nuestra nación. En 2011, una vez. Ahora, yo fuertemente creo que una vez más tenemos nosotros que tomar por las riendas el asunto de inmigración ilegal. Estoy preparado para trabajar con republicanos y demócratas para proteger nuestras fronteras, hacer cumplir las leyes y abordar a estos trabajadores indocumentados, millones de ellos que viven ahora en las sombras. En el año 2012, tan solo dos veces. Yo creo tan fuertemente como nunca antes que tenemos que hacerle frente a la inmigración ilegal. Por eso mi inmigración ha puesto más botas en la frontera que nunca antes. Y por eso hay menos cruces ilegales en estos momentos que cuando yo tomé el cargo de la presidenta. Los que están en contra de la acción se le han acabado las excusas. Tenemos que estar trabajando ahora mismo sobre una reforma sobre inmigración integral. Y en 2013, tres. Enlíenme una reforma inmigratoria amplia en los próximos meses y la voy a promulgar de inmediato y el país saldrá ganando con ello. Vamos a hacerlo. ¿Qué tan importante será este tema este año? No te pierdas el discurso del Estado de la Unión este martes 28 de enero por Univisionnoticias.com